Muy bien, feliz año para todos, gracias pues de nuevo por permitirme saludar a toda la gente de Villa Rosario y Zona. Feliz año, un año que ha empezado con una maravillosa, con un maravilloso viento, con un clima fantástico, con un Pancho Figueroa que nos emocionó, con unos nocheros que nos están haciendo enamorar, o al menos nuestras mujeres se enamoran tanto de ellos que después nos quieren más a nosotros. O sea, felices porque el puntapié inicial es fantástico, no podemos pedir más. Estoy viendo las nuevas obras de infraestructura del predio que son realmente hermosas. ¿Te sorprendió? ¿Del año pasado a este te sorprendió? Sí, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. La carpa para la gente que vende cosas, las lonas ya compradas por esto, las mesas, la limpieza de aquella costanera, la gente haciendo picnic a esta hora con este calor y escuchando los ecos del festival. Realmente este ente municipal de eventos y esta municipal de Villa Rosario tienen centrado muy fijamente la historia del festival y realmente les va muy bien. Exacto. Arrancó Villa del Rosario con los festivales en la provincia. ¿Qué festival sigue ahora? Y ahora los festivales tenemos el próximo jueves, empieza Jesús María, tenemos para el fin de semana festivales en la provincia como Villa de Soto, tenemos festivales, bueno, después viene Cosquín, después viene Villa María, después viene Villa Allende, después viene Santa María de Punella la tercera semana de enero con uno de los festivales de música importantísimos, con Amaya Montero, con Camilo Sesto. Tenemos festivales, 170 festivales en la provincia, que nos, Cruz del Eje que vuelve a recuperar su fiesta nacional del Olivo. Bueno, las fiestas y los festivales del país son realmente fantásticos y a nosotros nos da la posibilidad de poder viajar y compartir todos esos escenarios, ¿no? Claro, vos tenés que animar varios de esos, ¿no? Sí, sí, sí. Si tuvieras que hacer mi agenda, está completísima la agenda. Todos los fines de semana, gracias a Dios, con mucho trabajo. Después, bueno, alta gracia, la fiesta de las colectividades. Sí, gracias a Dios tenemos trabajo parejito por todo el verano, cosa que nos pone muy felices porque se siguen acordando de uno después de tantos años, ¿no? Sí, seguro. Que eso es lo más gratificante. Pero, Luque, que está armando su festival con la nueva gestión de Lucas Valiente para la segunda semana de febrero. O sea, los festivales que tenemos acá en la zona. Y bueno, y felices de poder dar el puntapié inicial a una temporada, a un año, a una temporada festivalera desde esta Villa de Rosario que, como digo siempre, a mí no hace falta que me contraten, yo me pongo el traje y vengo, listo. Si me quieren bien y si no me tienen que aguantar, lo mismo. Exacto. Bueno, Pepe, muchas gracias. Felicidades a ustedes por el HD. Es una manera de darle a la gente que nos está viendo, a quienes compartan el estilo de la cooperativa, es darle un pasito adelante en la calidad, en la calidad de vida y en la calidad de imagen. Bueno, y yo los abrazo a ustedes porque son todos mis amigos, mis compañeros de... Yo vengo a Villa y tengo que saludarlos a ustedes, a la gente de la radio, porque son parte de esta comunión maravillosa que tengo con Villa de Rosario. Feliz año y adelante, Covil y Rosario. Muchas gracias. Gracias. Gracias.